En el primer tiempo nos faltó un poquito más de compenetración, pero ya el segundo tiempo fuimos agarrando el ritmo que nosotros hemos querido venir trabajando. Me siento orgullosa porque ganó este hoy, un gol importante para las victorias. Seguimos sumando y dando lo mejor de nosotras. Bueno, los del partido anterior fueron detalles, la cancha no se prestó mucho para el partido que teníamos planeado, pero esta semana trabajamos para eso y se dio lo que queríamos, que eran los tres puntos. Bueno, a pesar de que ya no está aquí, nosotros también estamos haciendo saber que el cuerpo técnico vale la pena y que ellos nos están dando como que dándonos esa motivación a pesar de que la profe no está experta. Hemos venido trabajando en nuevos sistemas, con nuevas jugadas.